Música Pedro Canojero, todo tu tiempo se ha ido Sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando al río Pedro Canojero, ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa, como duele sin edad y sin memoria Pedro Canojero, te mecía el agua lejos de la costa Cuando te dormías, Pedro Canojero, corazón de arcilla Sobre la canoa, se te fue la vida Pedro Canojero, te mecía el agua lejos de la costa Cuando te dormías, Pedro Canojero, corazón de arcilla Sobre la canoa, se te fue la vida Pedro Canojero, la esperanza se te iba Sobre el agua amanecida, tu esperanza, Pedro Albín No tuvo orillas Pedro Canojero, te mecía el agua lejos de la costa Cuando te dormías, Pedro Canojero, corazón de arcilla Sobre la canoa, se te fue la vida Pedro Canojero, te mecía el agua lejos de la costa Cuando te dormías, Pedro Canojero, corazón de arcilla Sobre la canoa, se te fue la vida Pedro Canojero, Pedro, se te fue la vida Pedro, Pedro, se te fue la vida Pedro, Pedro, se te fue la vida ¡Gracias, federal! ¡Gracias, federal!